Música Levanto la persiana como un telón de teatro Están todos fingiendo, aquí dentro estoy yo Elige tu papel y depúralo Parece ser el lema después que te sientes mejor Escribiendo, haciéndome un favor Una voz en mi cabeza me repite, hagámoslo Ángelo o demonio, nunca distingue a los dos Es mi vida y si no quién dirige el timón La velocidad no importa, así la dirección Coge tu mejor conjunto, monta, vámonos Andando por un desierto sin oasis Y esos malditos buitres dan vueltas alrededor Bien que caiga, llena su estómago, su ego Tres que ser su comida, prendo fuego en mi cuerpo El sentido de la vida, mi camino, estoy por encontrarlo No existe mapa para lo que estoy buscando Seguir buscando un puente que puede que no exista O cruzar de una vez el río nadando Esta mierda de falso orgullo Como si tuviese que demostrar algo Un talón de Aquiles en un cuerpo ajeno El reflejo de los que crecieron rápido Una vez sin lluvia es un hombre solo Dados de la mano en el borde del ático A un paso de la muerte o del descanso Si salta, salto, sé que es mentira Me gusta oírlo de su boca, hacer como si la creyera El viento silba, aunque ya lo natural no es mágico O eso dicen las lenguas de plástico Irme al fondo del mar, explorarlo Decir que no existió, yo y mi rencor Parpadea el semáforo como un loco mirándolo Ni que fuese una mujer, ni un peluco de oro blanco Pero me quedo embobado Encuentro el encanto a lo cotidiano Si no que, un jodido disparo Compréndeme estoy cansado, quita esa cara de asco Y si mañana no estamos Cómo valorar las cosas cuando se van de tus manos Unos dados innumerosos es a lo que jugamos Seguir buscando un puente que puede que no exista O cruzar de una vez el río nadando Esta mierda de falso orgullo Como si tuviese que demostrar algo Mi talón de Aquiles en un cuerpo ajeno El reflejo de los que crecieron rápido Un abril sin lluvia es un hombre solo Aunque a veces estarlo tiene su encanto Seguir buscando un puente que puede que no exista O cruzar de una vez el río nadando Esta mierda de falso orgullo Como si tuviese que demostrar algo Mi talón de Aquiles en un cuerpo ajeno El reflejo de los que crecieron rápido Un abril sin lluvia es un hombre solo Pero a veces estarlo tiene su encanto Incomparable Incomparable Un abril sin lluvia es un hombre solo Mi talón de Aquiles en un cuerpo ajeno 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 Gracias por ver el video.